Volviendo al tema que hemos iniciado de la situación que viven los pilotos aviadores en la empresa Elidosa, empresa que es un operador dominicano muy importante que trabaja bajo la parte 135. Yo quiero iniciar la información de esto de la siguiente manera. Yo entiendo a cada uno de los pilotos aviadores que trabajan en Elidosa, sobre todo aquellos que dicen, bueno, si yo no trabajo, pierdo mi suerdo, pierdo mi dinero y no tengo con qué mantener a mi familia. Tengo compromiso y eso es verdad, eso es justo. Usted, con las debilidades, con la deficiencia que tiene en este momento, la aviación nacional, es verdad que verse sin trabajo es un problema. Y usted quizás con compromiso de tener que pagar un apartamento, de tener que pagar un carro, de tener que pagar una manutención alimenticia, son muchos factores que influyen. Ahora, yo le pregunto a ustedes, profesionales del aire, ¿y si estar volando cansado, volando fatigado, le provoca la muerte? ¿Qué es mejor, atrasarse en los compromisos, perder porque se pierde el trabajo o perder la vida? Le digo estas palabras para que ustedes lo analicen, lo piensen y luego actúen. Ahora mismo, la situación del I-12 en cuanto a los pilotos y la gran cantidad de vuelo que tiene esta empresa ahora en diciembre es increíble. Es una empresa que llega lejos, muy lejos y es muy activa. Es una empresa que vende muchos vuelos y es una empresa importante del país, pero es una empresa que está comprometiendo la seguridad de los pilotos y la seguridad de los pasajeros. Un piloto agotado es igual a un borracho, reacción igual que un borracho. Estos datos, yo lo voy a ampliar en el programa del Domingo de Teleuniverso a las 2 de la tarde sobre cuál es la reacción del cansancio. No es porque el piloto es un ser especial, sino es porque no reacciona igual cuando usted está agotado. En una ocasión me contaba un piloto volando en Haití que el agotamiento de esa persona, de ese piloto, era tal que cuando iba próximo a aterrizar, él cabeció, se estaba durmiendo. Imagínense ustedes, si él terminaba de dormirse, ¿qué iba a pasar con esa aeronave? Diez, quince, veinte pasajeros detrás iban a perecer porque el piloto estaba volando de manera agotada en una compañía sin ningún tipo de seguridad. Y es por eso la insistencia de nosotros. Ahora, oigan esta nueva información de lo que está pasando en Lidosa y que el Instituto Dominicano de Aviación Civil ha hecho silencio. Román Camaño, silencio. Héctor Porchela, reconocemos que ninguno de los dos sabe nada de aviación, pero no han llamado ni han preguntado. ¿Y cuál es el vínculo con Gonzalo Castillo para permitirle que comprometa al país con la seguridad aérea y que podamos perder la categoría uno? ¿Cuál es el poder de Gonzalo Castillo? A casi un mes, dos inspectores de LIDAD visitaron las instalaciones de la empresa Lidosa en el aeropuerto Joaquín Balaguet. ¿Con qué objetivo? Realizar una inspección para determinar las posibles violaciones de horas de vuelos de los tripulantes. Los inspectores de LIDAD le solicitaron al Departamento de Operaciones la bitácora. La bitácora es el libro donde se anota todas las informaciones de los vuelos, de los tiempos, de los aviones, de los pilotos, donde se puede determinar las jornadas de trabajo de cada uno de los pilotos aviadores, en especial de los que vuelan los aviones Ghost Trin y Soberano en los dos últimos meses. Eso era lo que querían esos pilotos, los inspectores. Revisar las bitácoras de los dos últimos meses. Al parecer, hasta la fecha, no les han entregado la información. En el día de hoy, me enteré de fuente muy confiable desde el Instituto Dominicano de Aviación Civil que el director de operaciones de LIDOSA se proponía pasar hoy a llevar esa información porque parece que LIDOSA dirige el departamento de normas de vuelo del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Es como diga el director de operaciones de LIDOSA que se hacen las cosas. No con la autoridad que enviste a un inspector del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Sabemos que hay inspectores que reciben dádiva. Sabemos que hay personas que reciben dádiva, favores, el que sea, pero reciben favores. y por eso LIDOSA hace lo que le dé la gana y eso está comprometiendo la seguridad del país. Los inspectores no pueden hacer su trabajo ya que LIDOSA cuenta con el apoyo de altos ejecutivos de LIDAD. No se sabe si es Héctor Porchela que está apoyando eso. No se sabe. Héctor Porchela es el subdirector general de LIDAD que anda con un serrucho tratando de que a Román Camaño lo quiten de LIDAD de director para él ocupar esa posición. Por eso ustedes lo ven por primera vez en su director dando vuelta en todas las actividades porque la intención de Héctor Porchela es seguirse luchando para que en vez de ser Román Camaño el director que tampoco sabe de eso aunque sí le digo Román Camaño tiene más nociones mil veces sobre las leyes aeronáuticas que la que tiene Héctor Porchela que no sabe nada en lo absoluto de aviación. Él es administrador de empresa y su especialidad es en la madera. Entonces por ejemplo oigan qué daticos señores el director de normas de vuelo tiene su hijo trabajando en el idosa entonces lo que entra esto es en un conflicto de intereses pero además estuvo realizando campaña hasta el último momento por el candidato Gonzalo Castillo en las pasadas elecciones. y entonces el líder del director de normas de vuelo es Gonzalo Castillo dígame usted le va a poner este director de normas de vuelo alguna presión a Gonzalo Castillo para que contrate pilotos y las cosas mejoren. no por eso tenemos que si el país cae en la categoría dos de nuevo ¿a quién le van a cargar eso? al presidente Luis Abinader pero ¿quién provocó que caigamos en la categoría? nada más y nada menos que Gonzalo Castillo a través de las violaciones de su empresa. lo permitieron Pedro que si República Dominicana por si acaso cae en esa categoría que ojalá y que no quienes lo permitieron fueron las autoridades que no le dieron cumplimiento a las normas leyes y reglas para poder volar. Pero Henry es que eso tú tienes razón eso en 1993 caímos en la categoría porque la dirección general de aeronáutica civil hoy Instituto Dominicano de Aviación Civil hoy en ese entonces no fiscalizaba las líneas aéreas y hoy el IDAD está haciendo lo mismo pero yo quiero cerrar este comentario para darle paso al maestro Johnny Félix el culpable no es el penco entonces que las autoridades ejecuten que hagan su trabajo pero mire hay una un sistema que se llama SMS que es sobre seguridad que es lo que monitorea cómo anda la seguridad en la empresa o resulta lo hago como pregunta porque no tengo la base firme de que sea así pero me dicen que el señor Alex Castillo hijo de Gonzalo Castillo gerente general de esta empresa es el responsable de SMS y si eres el responsable del SMS donde para la seguridad no es el responsable de la seguridad que el señor no es el responsable